Quiere perreo, 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 perreo Perreo, 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 perreo Botella de Grey Goose, una de Patron, otra de Nouveau, alza la mano Si tú quieres beber, dímelo bebé, no te me quite Tú sabes que esto es un party de yaco, un chorre bellaco En la disco bailoteo, a lo loco mi herma, mucho perreo En el VIP sobeteo, bailoteo, a lo loco mi herma Botelleo en el club, yaqueo en el club, botelleo en el club, fumeteo en el club, yaqueo en el club, botelleo en el club, fumeteo en el club, yaqueo en el club Me besa, con la amiga nos besamos, bailoteamos y aqueamos los trenes, nos calentamos Una demente, siempre la monta frente a la gente, le dio hasta abajo y me bajo Si ven con los dientes legendarios, pa' que tú no le metes ni jugando Tira un pie al frente, cabrón, pa' ver si no te lo aplasto Paren de estar fronteando, yo vengo matando Salí con DJ Black, de nuevo asesinando El club es de nosotros, claro que es de nosotros Botelleo, fumeteo, rampleteo a lo loco Que le pasa a tu novio, parece que está celoso Que no me regule, que andamos muy poderosos Rendiendo brones caros, de pasto medicado Ustedes no pueden pronunciar lo que fumamos Mami, búscate a tu amiga y si quieres sirve un trago Mi combo anda ready, siempre representamos La copa se murió, no aguantaron lo que tiramos Chequea como se parte una pista del artesano Here we go yo Here we go yo In the club for DJ Black Botella de Grey Goose, una de Patrón Otra de Nouveau, alza la mano Si tú quieres beber, dímelo bebé No te me quite, tú sabes que esto es un país de yaco Un chorre bellaco en la disco Bailoteo a lo loco mi alma Mucho perreo, en el VIP sobeteo Bailoteo a lo loco mi alma Botelleo en el club, yaqueo en el club Botelleo en el club, botelleo en el club Fumeteo en el club, yaqueo en el club Botelleo en el club, fumeteo en el club Fumeteo en el club, yaqueo en el club Ya no se a beber nubo, socio le saque el jugo Me la trepa en la falda, me bailo en el tubo Descarar, donde tu mamá te estuvo Corrimos toda la disco y el party nunca detuvo Yo fumo demasiado, ellos fuman porque se pudo Sigo matando en esto, puercos destruyó Claro que si vieja escuela yo fundé este colegio Y los que no se graduaron en tierra en el cementerio El club es de nosotros, claro que es de nosotros Mucha gata eres chavo, big balling a lo loco En pantalos más fiestas, mi bolsillo tan lleno Voy a tirar un poco al aire pa' que vea como lo hacemos Make it rain in the club, rain in the club, make it rain in the club, rain in the club Las manos arriba, botellao arriba, los dos chis arriba, voy a romper la tarima Make it rain in the club, rain in the club, make it rain in the club, rain in the club Here we go yo, este home for Yamaha time, here we go yo In the club, coming a Klan Botella de Grey Goose, una de Patron, otra de Nouveau, alza la mano Si tú quieres beber, dímelo, bebé, no te me quite. Tú sabes que esto es un party de yaco, un chorre bellaco. En la disco bailoteo a los locos, mi hermano. Mucho perreo. En el VIP sobeteo, bailoteo a los locos, mi hermano. Botelleo en el club, jacqueo en el club, botelleo en el club, fumeteo en el club, jacqueo en el club, botelleo en el club, fumeteo en el club, jacqueo en el club, en el club, acaza la mano si tú quieres, perreo, 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 perreo en el club, perreo, arcaza la mano si tú quieres, perreo, 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 que regalo, perreo, perreo. Get a los record. Yeah. MC Ceja, DJ Glass, el artesano, la vía Music, Artesano Music, Yellow Record, vos te llevo en el club, ya quedo en el club, yeah.